En estos momentos de incertidumbre e inseguridad, ¿dónde guardas tus valores? Ya te recomiendo INGOT, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región. Conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Aprovecho y le mando un saludo al presidente de INGOT, a Juan Piantoni, que supongo que está escuchando, así que le mando un gran abrazo. Bueno, acá estoy, soy Mazuca. ¿Cómo andan todos? Guillermo Mazuca. Gracias a la radio que nos pone en el aire siempre en horario. A Javier Martínez en la operación técnica, un excelente operador. Y acá estamos en un programa. Hoy tengo un entusiasmo fuera de lo común con el programa, ¿no? Porque primero, después voy a seguir presentando a mis compañeros. Pero el programa de hoy es un programa que es imperdible. Obviamente es imperdible por el contenido, por los invitados que tenemos. Y te digo imperdible en el sentido de decir, bueno, estamos en la lucha con las radios más importantes. Esto de internet y de todo lo que tiene que ver con la web ha igualado a todas las radios. Lo digo siempre y lo voy a sostener. Es decir, escuchar Mitre, escuchar Ecomedios, escuchar la 10 o escuchar la Metro ahora es lo mismo. Todo el mundo o la mayoría lo escucha por los celulares o por las tablets o por las computadoras. Así es la comunicación ahora. Tanto es el cambio que se trasladó también el tema de la televisión a Instagram. Estoy haciendo estos últimos, ya casi un mes llevo, de entrevistas en Instagram. Y son impresionantes las repercusiones que estamos teniendo, ¿no? Así que las grandes marcas, hoy contaba en una historia en arroba mazucamacu, que es mi Instagram. Contaba en una historia que me tocó alguna vez llegar a Cablevisión, después de Canal 13 me habían echado. Llegar a Cablevisión y hacer mi programa. Y bueno, que Arcor me diera allí una oportunidad de tener el honor de tener su publicidad. Y después muchas otras empresas que empezaron a confiar en los programitas, entre comillas, de cable que en ese momento empezaban a estar. Ya estaban Cecilia Superbuller, ya estaba Japire con dos programas. Les estoy hablando hace más de 25 años. Y después llegué yo y bueno, después un montón de gente que empezó a trabajar en el cable. Así es ahora Instagram. Así estamos haciendo muchos vivos y yo me lo estoy tomando muy profesionalmente. Y ya estamos haciendo cosas muy interesantes. Anoche, o ayer a la tarde a las 6, estuvo Santiago Bilinkis. Lo vieron 3.000 personas al vivo y está colgado en mi Instagram, arroba mazucamacu, por 24 horas. Es decir, hasta hoy a las 6, 7 de la tarde. Así es el enorme cambio que están sufriendo las comunicaciones. Entonces, Ecomedios nos está dando una oportunidad de igualarnos con las radios más importantes del país. Y de hacer un programa que esté bien, bien a la altura de la audiencia. De esta gran audiencia y muy exigente que tenemos aquí en esta radio. Así que hoy, ahora les voy a presentar a mis compañeros y después les voy a presentar el programa. Rodrigo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Macu. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Igualmente. ¿Feliz cumpleaños? Porque fue tu cumpleaños el día jueves, ¿no? Ayer fue mi cumpleaños. Muchas gracias, Macu. Ayer, o sea, viernes. Pará, perdón. Viernes. Viernes. Claro, sí, exactamente. ¿La pasaste bien? Bien, bien. Dentro de todo, teniendo en cuenta el contexto, fue un día agradable. Bueno. Ahí está Juan Piantoni, que me agradece el saludo. Gracias, Juan. Y está la doctora Juliana, que me está pasando un mensaje. Así que cuando ponete como productor y llamala para ver qué es lo que está necesitando. Una de nuestras grandes invitadas del programa del día de hoy. Hola, Marina. ¿Cómo andás? Hola, Macu. Feliz sábado para vos y para todos. 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien por aquí. ¿Y vos qué tal? Todo muy bien, todo muy bien. Así que acá trabajando y haciendo este programa que hoy me tiene súper entusiasmado. Ya te cuento, mirá. Vamos a arrancar con Miguel Espeche, que es un psicoanalista muy conocido, a quien yo conozco hace muchos años porque fue mi analista. Tenemos algunas actividades que son muy divertidas. Ahora nos hicimos amigos. Otras cosas del programa para todo el mundo. Va a estar el doctor Oscar Mendiz. Es el director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. Nada más y nada menos. Un genio. Es intervencionista cardiológico. Gran amigo, por otro lado. Esto se llama La Barra. Por las barras que me encanta comer y por las barras de amigos que sacamos en nuestro programa. Y si no lo conocemos mucho, pues nos hacemos amigos. Por eso se llama La Barra. Después viene Martín Rebaudino con su columna de gastronomía. Más tarde Fernando Troca, un genio, un cocinero, un chef espectacular de nivel mundial que está aquí en la Argentina. Tiene su restaurante orilla acá en Núñez. Así que vamos a hablar con él. Luego Juan Germano, el presidente, el director de Isonomía, la consultora. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en la política en la Argentina. Luego, una periodista que va y viene, ahora está haciendo su cuarentena acá en Buenos Aires, es Belén Yapur, que va mucho a Estados Unidos. Una gran conocedora de lo que está pasando en el mundo, en la política exterior del mundo y específicamente en los Estados Unidos. Vamos a hablar con ella sobre esa cuestión. Después la doctora Juliana Moschulski, que me está mandando ahí mensajitos. Ella es una doctora endocrinóloga, habla sobre diabetes, es una gran nutricionista, es una doctora espectacular. Así que vamos a hablar con ella para organizar un poco la dieta y cómo nos tenemos que cuidar. Así que bueno, en este lujo de programa, por los invitados que tenemos, los saludo al licenciado Miguel Espeche. Hola Miguel, ¿cómo andás, Macu? Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer hablar con vos en este mediodía del sábado. Así es, sábado de cuarentena. Todos en cuarentena. Yo te voy a hacer un elogio, sos el psicoanalista con más sentido común que yo he leído en mi vida. Bueno, gracias, gracias. ¿Me permitís que yo cuente un poquito la historia que yo tengo con vos, si se puede? Sí, sí. Pedí a Alicia Delepiane una vez, una psicóloga muy importante, que me recomendara un psicoanalista y me dijo Miguel Espeche. Yo estaba trabajando en Canal 9 y, bueno, lo llamé a Miguel. Vos escribías para La Nación en ese momento, pero no trabajabas para TN, que ahora te conoce mucho la gente porque trabajás en TN. Así es, sí, sí, sí. Sí, sí. En La Nación sigo estando y ahora estoy en TN también. Sí, sí. Sí, sí, seguís estando en La Nación, obvio, obvio. Pero bueno, en ese momento vos eras mi psicoanalista y ya la verdad es que no te podía poner en los programas de radio ni sacarte porque no correspondía. Hasta que un día, yo te lo he contado, te escuché muy temprano con Luis Majul y me puse celoso. Dije, este es mi psicoanalista, en vez de hablar conmigo habla con Majul. Pasó el tiempo y nos hemos hecho amigos. ¿Cómo andás, Miguel? Muy bien, muy bien, por suerte. Bien acá, viviendo estos tiempos raros, pero con mucha computadora, mucho Zoom, mucho Meet, muchas cosas virtuales, pero bien, por suerte. ¿Vos atendés a tus pacientes por Zoom? Sí, sí, ahora casi todos los psicólogos y psicoterapeutas estamos usando ese tipo de método, más allá de que se abrió la posibilidad de atención presencial, pero muchos optan, como es mi caso, de continuar, por lo menos por un tiempo, con esta manera que, para sorpresa de muchos, funciona muy bien. Muy bien, realmente se logra un acercamiento muy singular en los diálogos y, a diferencia de lo que uno podría haber prejuzgado, realmente se logra algo muy bueno. Mira, Miguel, dos ejemplos de lo que acabas de decir. Uno cercano, porque fue ayer a la tarde en mi Instagram, en una charla en el vivo con Santiago Vilinkis, me decía, Macu, yo viajaba a todos lados. Esta semana, las dos últimas semanas, di conferencias para Colombia, para España y creo que para Perú, desde el living de mi casa. Muy difícilmente ahora me saquen a viajar como viajaba antes. Este es uno de los dos ejemplos. El otro fue de Julio Boca, acá en este mismo programa hace 20 días. Julio nos contó que era muy malo con la tecnología. Es más, creo que dijo que era chotísimo con la tecnología. Y, sin embargo, ahora da clases magistrales para todos, para todos. Para Japón, para Estados Unidos, para México, para Francia, para Alemania. Me dice, ¿hago clases magistrales desde el Zoom? Claro, todo esto se está dando de forma tal que, fíjate, vos sabés, Macu, que yo dirijo hace muchos años en el hospital Pirovano, que es el hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, un programa de salud mental comunitaria que consiste en muchos talleres, talleres donde la gente se reúne y conversa sobre distintos temas, varios centenarios de talleres, hace muchos, muchos años, todo gratuito, todo muy lindo, onda comunitaria. Entonces, imagínate con la pandemia el lío que se armó. Bueno, ahora están migrando todos esos talleres, se están haciendo innumerables talleres, a veces dirigidos por, porque estos talleres los coordinan los propios vecinos, ¿no? Gente de barrio, por así decirlo, y lo que ha aprendido la gente de uso de la tecnología y la potencia y la capacidad humana de adaptación que demuestra esto es superlativo, al punto que ahora ya tenemos decenas y decenas de talleres gratuitos para la gente, llevados adelante a través de Zoom, de Meet, de todas estas plataformas que hasta hace unos meses eran chinos, ¿no?, para muchos. Así que imagínate cómo están cambiando todo. Y ahora a esos talleres asisten, entre comillas o sin comillas, como prefieras, gente de las provincias, ¿entendés?, incluso gente del exterior, que antes era imposible. O sea, por supuesto uno extraña lo presencial, pero la posibilidad de lo remoto también acerca a quienes estaban muy lejos geográficamente. Es interesantísimo lo que contás, Miguel, porque es lo que está pasando. Hay que ver después si dueños, autoridades, empresarios y demás permiten, o a la vez invitan a continuar con esta temática, o suponete, vos ibas todos los días, no sé cuál era tu régimen de trabajo con el piruvano, pero por ejemplo, si vos ibas todos los días, que vos puedas tener la opción de decir, bueno, yo voy a ir solamente dos veces o una vez por semana y lo demás lo manejo desde mi casa. Eso generaría mucha energía no gastada y aparte, por otro lado, mucho beneficio también en lo económico, ¿no? Sí, digamos, yo no creo que estemos en condiciones de realmente entender cómo va a ser el futuro post-cuarentena, ¿no? Pero lo que sí es obvio es que algunas modificaciones muy grandes van a ocurrir. También puede pasar que nos demos cuenta que con esa energía que nos sobra no sabemos qué hacer y que no estaba tan mal a veces tomarse el bondi o verse, ¿no? Y tener otro tipo de contacto. Porque no todo lo que ahorramos uno después sabe es de por sí mismo positivo, ¿no? Porque a veces después no sabemos qué hacer con el tiempo libre. Pero la verdad que sí que van a haber modificaciones y que sí es verdad que al no haber distancias, personas que, por ejemplo, de las provincias o de otros lados que quieren acceder a cosas que hay aquí en Buenos Aires o viceversa, lo pueden hacer, siendo que antes era imposible ni siquiera pensarlo. Totalmente. Yo tomo esto de la cuarentena y doy un ejemplo para que vos nos cuentes tu mirada profesional. Como si fuera un viaje, ¿viste? Cuando vas a Ezeiza o vas a Retiro, a tomar de colectivo, vos soñás con ese viaje. No sé, suponete que te vas a Catamarca o que te tomás un avión y te vas a Chile, no sé a dónde. Vos imaginás ese viaje. Y después cuando estás viviéndolo, ese viaje, por ahí es muy diferente a lo que te imaginaste. Y cuando regresás y lo pensás, es recontra diferente a lo que pensaste o parecido, quién sabe. La cuarentena, cuando empezó, para vos y para la gente, ¿qué significaba? ¿Cómo la estás viviendo en el medio de la cuarentena? Ojalá que sea en la última parte de la cuarentena. ¿Y cómo te parece que podemos salir de toda esta circunstancia? Bueno, sí es verdad que hay una vivencia distinta al comienzo que ahora, y con un horizonte también nuboso. O sea, no se ve mucho un horizonte con claridad, ¿no? Lo que no es, la humanidad ha vivido siempre con incertidumbre, o sea, no es que a nosotros, estas últimas generaciones, hemos comprado el buzón de la certeza acerca de lo que iba a ocurrir, pero la humanidad siempre ha vivido con cierto nivel de incertidumbre sobre los sucesos, no tanto acerca de las creencias y los deseos, pero por ahí sí que es lo que va a pasar mañana. Mi abuela decía, hasta mañana si Dios quiere, como diciendo, bueno, será lo que Dios quiera. Sí, y vieja también, y vieja también. Sí, sí, sí. Lo supervaloré ese saludo tan así, tan aparentemente banal, porque es una muestra de humildad sobre, mirá, sabemos lo que pasa hasta cierto punto. Lo cual a mí no me molesta tanto la incertidumbre, aunque reconozco que no estamos acostumbrados a ella, pero bueno, yo creo que mucha gente está encontrando, se está transparentando lo mejor y lo peor de todos nosotros en esta cuarentena y en esta situación crítica, porque no es solo la cuarentena, es la merma económica, la sensación de peligro, la enfermedad misma, cuando golpea en la propia familia, en la propia persona, ¿no? Nos va transparentando, todas las situaciones difíciles van haciendo transparentes lo que somos y también nos pone a tres disyuntivas, que justamente esas disyuntivas nos permiten entender de qué manera estamos hechos, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos hablando con el licenciado Miguel Espeche, interesantísimo lo que estás contando, Miguel, te hablo de algo que hay un murmullo así de mucha gente, el temor a salir una vez que estás adentro, hay que hacer la salvedad de que mucha gente sale, a pesar de que estamos en cuarentena, al principio se respetaba más, ahora se abrió mucho, es más, las estadísticas hablan de más de un 50% de gente que está saliendo, pero 40 y pico. El tema del miedo, ese miedo a salir, porque ahora estamos, no sé, el que está bien en su casa, está calentito, está bien, está protegido, el salir, ¿qué desafíos nos va a presentar? Bueno, siempre es tanta la gente que está en cuarentena o que está viviendo la situación derivada de la pandemia, que es imposible abarcar a todos en un solo comentario, y hay muchos universos, ¿no? Como vos decías recién, está el universo de las personas que salen mucho por el trabajo o porque simplemente no quieren acatar la cuarentena, y aquellos que se quedan y que pueden quedarse, ¿no? Porque tienen trabajo remoto, cobran un sueldo, lo que sea, pero se pueden quedar. Evidentemente, a mí me ha pasado, yo he cumplido bastante esto, porque mi labor no me obliga a salir ni nada, y los primeros momentos al salir son así como atemorizantes, como el cuco, pero después uno se va haciendo más canchero en cuanto que no para cuidarse uno necesita estar con miedo todo el tiempo, con ser prudente es suficiente, pero al principio uno se asusta y es muy probable que vivamos asustadizos un buen tiempo aún cuando termine todo esto, ¿no? Nos va a costar un tiempito irnos adecuando a lo que antes era una enorme libertad que no sabíamos apreciar porque nunca pensamos que le íbamos a perder, ¿no? Claro. Porque uno puede tener la libertad de salir, pero uno no tiene la libertad de reconocer que el virus está ahí, es decir, aunque podamos no darle bolilla, de alguna manera nos influye, y si no nos influye a nosotros, le influye a la gente que está alrededor nuestro, entonces ya es un actor que antes no estaba, este virus, y bueno, a veces nos asusta mucho y a veces nos obliga a conductas a las que no estamos acostumbrados. Miguel, quiero hablar con vos de redes sociales, tenelo ahí en la memoria, pero antes te quiero hacer una consulta. Buenos Aires es famosa por la cantidad de psicólogos que tiene y por la cantidad, obviamente, de idéntica cantidad de consultorios, o algunos que comparten. ¿Podrá ser que Buenos Aires ahora se convierta también en una ciudad a la vanguardia de la sum-terapia? Es decir, que el psicólogo como vos abandone en algún sentido el consultorio y se quede haciendo desde su casa. ¿Lo ves a ese panorama? ¿Se puede presentar eso? No tendría los elementos del juicio como para saberlo, ¿no? Este, Argentina tiene muchos psicólogos que nunca sabemos si es bueno o malo eso, pero es un hecho y le hemos dado mucha importancia a la salud mental y a todo lo que implica las psicoterapias y demás, y a la formación en ese territorio. Bueno, yo, a nivel de los países, hay países que desarrollan ciertas cualidades o ciertas características de lo que es la psicología y psicoterapia y otros, otro tipo de abordajes y son complementarios en definitiva. A veces Buenos Aires o Argentina, en realidad, o las ciudades de la Argentina mayoritariamente, porque no se da tanto en las zonas más rurales, juntamos distintas corrientes y perspectivas que vienen del exterior y se le agrega color local, ¿no? Bueno, pero no sé cómo que se va a reperfilar, perdón por la palabra, todas estas... Ahí nos acordamos del Ministro de Economía, de la cunza. La cunza, sí. La cunza, perdón, la cunza. Sí. No sé cómo se va a reperfilar todo esto, aunque por lo que veo está... Están todos más o menos por lo mismo. El otro día... Sí, ahora escúchame, Miguel, si te sirve como paciente yo, no tendría ningún inconveniente en hacerlo desde mi casa. Atención, yo no me estoy analizando con Miguel ahora, pero digo, yo como paciente no tendría inconvenientes, porque una de las cosas que menos me gustan es ir al consultorio. No me gusta, o sea, tener que tomarte un subte, o tener que ir en un colectivo, o tener que ir en el auto, lo que sea. Pero no me gusta, ¿viste? El estacionamiento... A mí si me dicen, mirá, te empezamos a atender por Zoom o por lo que sea, me parece muy bien. No, hay mucha gente que acuerda con vos, otra gente que no, que le gustaba toda la ceremonia, también la... Todavía no nos damos cuenta del todo qué es lo que pasa cuando estamos... qué es lo que perdemos al no vernos, ¿no? Y aparte hay quienes no tienen un lugar cómodo desde el cual hablar, tienen un departamento chico... No, pará, pará, ahí me mataste, ¿qué es lo que perdemos al no vernos? Me mataste, me parece muy bueno eso, porque no te ves, no te mirás, no te mirás a los ojos tan bien como lo haces en persona. Claro, yo sinceramente no termino de tenerlo claro porque los acontecimientos son muy inmediatos, viste, hay cosas que uno con el tiempo se va dando cuenta, es como la casa de la infancia, que uno se da cuenta de lo que tenía de maravilloso cuando uno ya se partió hacia nuevos horizontes y empiezas a valorar desde otro lugar lo que antes tenías, ¿no? Cuando te vuelves, te pones un poco más nostálgico, necesitas un poco de perspectiva, quizás también cuando nos volvamos a ver más sin miedo y sin tanto virus dando vuelta, por ahí nos pongamos muy contentos y creamos... El otro día leía a alguien que decía que algún día en el cine los efectos especiales iban a ser tan realistas que iban a derivar en el teatro, ¿se entiende? Como tan reales que al final el teatro es con gente de carne y hueso, ¿no? Entonces de tanta realidad que se logra en el plano virtual que se llega a una realidad ya más encarnada como la de un actor en un escenario representando una obra, o sea, era como una ironía de que lo virtual quiere homologar lo real y si lo logra un día, bueno, llegaremos al mismo punto desde el cual partimos. Bueno, es toda una reflexión así media kafkiana o borgiana que... pero hace a la cuestión, hace a la cuestión. Entonces, hay gente que le gusta y valora y también la cuarentena hace que valoremos lo que tenemos. Entonces, si lo que hay es la posibilidad de zoom o de meet, la pantalla de la computadora se la valora porque es lo que hay, ¿no? Ahora, después, el día que tengamos una alternativa nítida, podemos sin problemas vernos y optar por la computadora o vernos, habrá que ver qué es lo que nos pasa ese día. Todavía no creo que estemos en condiciones de tenerlo claro al respecto, tener claridad al respecto, ¿no? Claro. Por ahí estaría interesante saber tu opinión, tu mirada sobre algo que dijo Bilinkis ayer. Hablábamos de Instagram. Ahora decía Bilinski, ahora si vas a comer a algún lado y no haces la foto y la mostrás, o Twitter, como vos usás Twitter, el otro día me enteré que, por ejemplo, vos recomendabas una pizzería, no sé, en Palermo, porque escribiste un tuit, o alguien dijo, che, los leo, qué pizzas les gustan o qué hamburguesas les gustan y vos, una hamburguesera. Ah, sí, sí. Y vos recomendabas una hamburguesería. Y barrio. Lo que, en el barrio, ¿no? No, no, qué sé yo. Estoy haciendo un chivo, no sé por qué, porque... Claro, ¿cómo se llama la hamburguesería? Mi barrio, que es el hijo de mi mujer, un chico de 20 años, siempre pide ahí, y yo ayer pedí con él y comí una espectacular hamburguesa. Bueno, por eso. Y entonces alguien en Twitter preguntó justo ese día, ese momento, sobre qué hamburguesería es recomendable, y le puse, sí, sí, porque acababa de... No, bueno, por eso. Pero sos un psicoanalista que llega a la gente, o sea, esas cosas las hace alguien muy sensible, o sea, si vos quisieras hacer como estar en el anonimato para hacerte así como inalcanzable, también lo podés hacer, pero a mí me encanta tu estilo, me parece espectacular. No, no. Te quiero decir, mientras está en línea Oscar Mendiz, que ahora lo vamos a saludar al doctor Mendiz, que es un doctor muy, muy importante y que está en la Fundación Favalores, intervencionista cardiológico, ahora te lo presento, y director, bueno, ahora te presento. Ayer decía Bilinki, si nosotros vamos a un lugar y comemos y no le sacamos la foto y lo mostramos, parece que no lo disfrutamos tanto. ¿Cómo ves ese tema de Instagram y de las redes sociales ahora, Miguel? A mí me parece que estamos en un pueblo chico siempre, y la humanidad siempre va a estar en un pueblo chico en donde todo el mundo sale a hacer facha a la plaza pública, a dar la vuelta al perro y a mostrarse, porque el ser humano es un ser social, entonces que otros nos miren nos constituye, nos hace también. Uno lo puede hacer con más banalidad y ostentación, con menos, pero siempre la mirada del otro enriquece la propia experiencia. Ahora, obviamente, si uno exagera, como todo en la vida, se desmadra la cuestión. Pero puede ser simpático esto, o puede ser una cosa ya media exhibicionista, pero para qué hablar de la parte negativa, que sería el desarreglo de la cuestión, ¿no? Si en sí mismo el fenómeno es lindo de compartir. Ahora, claro que siempre ha ocurrido que nos gustaba ser mirados en el mejor aspecto de nosotros mismos. No hacía falta Instagram y demás, porque incluso cuando uno se viste bien, también es una manera bien arreglado, porque sale, es una manera de tener en cuenta la mirada del otro. Y bueno, si eso lo hacemos, lo multiplicamos por 100 millones, que sería lo que pasa en las redes, bueno, sí, salimos a comer, sacamos una foto, la compartimos con los seres queridos. Es un aspecto grato, pero que como todo también se podría desvirtuar si uno la caretea demasiado, como dicen en el barrio. Claro, totalmente. Bueno, muy bien, Miguel, te agradezco mucho. Si querés, ¿cuál es tu Twitter para que la gente pueda leerte en redes? No, arroba Miguel Espeche, es así. Y de paso, tal vez que ya en orden de esto, me interesa talleresdelpirobano.com.ar, que es la red de talleres, que son gratuitos, que pueden entrar en esa página para ver estos grupos que son muy lindos, para acompañarse y conversar de muy diversos temas en este tiempo difícil, ¿no? ¿Puede ir cualquiera? Suponete, un día yo te llamo y te digo, ¿puedo ir a esos talleres? ¿Puedo ir a participar o a ver, por lo menos? Sí, sí, ahí en esa página está cómo hacer el listado de los grupos. En este momento hay más de 50 grupos ya que están funcionando a través de Zoom y Meet, o sea, y son gratuitos, llevados adelante por los propios vecinos, ¿eh? Pero son muy, muy lindos y hay centenares, casi te diría miles de personas que están yendo, ¿no? Así que está bueno. Qué bueno, Miguel. Te felicito porque sé que es una gran pasión tuya esa, cada vez que hablamos me lo mencionás. Esperá que te quiero presentar, antes que te vayas, al doctor Oscar Mendiz, es el director y líder del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, y un gran amigo. Oscar, ¿estás ahí? Sí, claro, Marco, buen día. Y encantado con lo que estaba escuchando porque me traía reminiscencias de mi pueblo. Ah, que tendrás su plaza en la cual todos pasean. Por supuesto, por supuesto. Y yo, cuando era pobre y vivía lejos del pueblo, me gustaba ir a caminar, por lo menos, mientras otros daban la vuelta al perro en auto. Y cuando mi familia tuvo un auto viejo, podía ir a dar la vuelta al perro. Y coincido con tu apreciación. Yo creo que hay una parte de las redes y de la vuelta al perro, en definitiva, que son las redes, pero hoy, en el siglo XXI, en tanto y en cuanto, uno lo hace para socializar y compartir. Y después hay una parte en la cual se transforma en el exhibicionismo, que quizás es lo que más redito da en las redes, pero esa es la parte oscura. Es la parte oscura, pero lo otro es muy lindo, es así como bien de pueblo, así que esa sensación de estar con los otros, y mirar y ser mirado, y es lindo, no estar solo también, aparte, ¿no? Claro, y mirá, te voy a agregar algo, que tiene que ver con la medicina. La medicina, ustedes saben que tiene una cosa que se llama medicina basada en la evidencia, que es el conocimiento que se ha publicado, donde uno dice que tal cosa funciona. El medicamento A se lo comparó contra el B, en un estudio bien hecho, con diseño, etcétera, etcétera, y lo mandaste a un journal, ahí lo revisaron 3, 4, 5 tipos, te hicieron las críticas, te lo corrigieron y finalmente te lo aprobaron, o en el 90% de los casos te lo rechazaron. Se publica y eso se llama medicina basada en la evidencia. Eso es lo que hace crecer el conocimiento, y que la gente antes, los viejos profesores, te decían, mira, si no estás en el pub de medicina no existís. Y ahora las redes sociales lo han cambiado un poco, porque vos podés publicar cosas que no son auditables, y que tienen, como la vuelta al perro, para que no creas que me estoy yendo, la gran posibilidad y la facilidad, la facilidad de que vos puedas compartir con cualquier tipo, en cualquier lugar del mundo, algo que te pasó, que puede ser bueno, que puede ser malo para alertar a otro, y que es muy útil porque no pasas filtros, etcétera, etcétera. Pero también tiene la parte oscura, que vos brindes identidad a un paciente, que compartas algo que es fake, etcétera. Sí, sí. Y bueno, es esto, porque al no tener filtro también está muy expuesto todo eso, pero es lindo que podamos hablar del aspecto positivo que esto tiene. No tengas ninguna duda, porque la velocidad a la cual va el conocimiento, probablemente yo diga, no sé, hice tal cosa de tal manera, lo puse y otro tipo lo vio, y capaz que ya lo empieza a probar, a testear si funciona. Y lo otro, que es la ciencia más dura, lleva más tiempo, y tarda más la difusión en el conocimiento. Sí, es verdad, es verdad. Esta posibilidad es muy fecunda y son complementarios, en definitiva, si uno lo sabe ver. Porque siempre hay riesgos, ¿no? O sea, no hay que confundir las cosas con su mal uso. Exacto. Eso me parece importante. Qué bueno. Miguel, yo estoy escuchando a dos mentes brillantes, y para no salirme del tema de lo virtual, si yo pudiera poner acá los signitos esos, viste, que se ponen cuando querés alentar a alguien, pondría 100, viste, que hay un 100 que sale volando así en Instagram, 100, 100, o top, 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 top. Esta conversación entre dos mentes brillantes es 100 o top, así que se las agradezco. Bueno, no, por favor. Es una conversación amable en un banco de plaza de pueblo que me encanta. Pará, pará, ¿y cuál era buscar tu pueblo? Yo nací en Carué, en la provincia de Buenos Aires, en el sudoeste. Y de mente brillante lo único que tengo es que cada vez tengo menos pelo, entonces ya me brilla un poco más. Yo podría decir lo mismo, ¿eh? Ustedes la tienen que seguir personalmente, así que los voy a conectar después, me encanta conectar gente, así que después les voy a pasar sus contactos para que por lo menos charlen y amplíen estos pensamientos. Un abrazo, Miguel. Bueno, un abrazo y un gustazo el encuentro este, ¿sí? Igualmente, igualmente, un gusto enorme. Bueno, hasta luego entonces. Adiós. Chao, Miguel, adiós, hasta luego. Chao, chao. El licenciado Miguel Espeche en el programa y el doctor Oscar Méndez. Oscar, ¿cómo andás? ¿Qué decís? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, Macu. Muchas gracias por llamarme. Un placer. Yo te puedo pedir un favor, tengo que ir a una tanda de la radio. ¿Nos podés esperar y empezamos a charlar? Sí, claro. Gracias, gracias. Comerciales y volvemos. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Donato Plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones. Alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, y aquí estamos. Ahora vamos a hablar en un momentito con el doctor Oscar Méndez. Marina, tenemos comerciales y volvemos. Dale. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguirlos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar Gracias a Sushi Club también que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Durante este mes de agosto, Sushi Club sigue ofreciendo sus propuestas de cocina con un 50% de descuento online en delivery. Hoy te presenta Yakitori, colchón mix. Son tres pinchos de pollo, glaseados con salsa teriyaki, sobre colchón de salteado de vegetales, hilos de tamago, arroz saborizado y además viene bañado con salsa de sésamo. Descubrí todos sus productos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles. ¿A dónde tenés que ingresar? En www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y allí seleccionás tu local favorito. Y acuérdate que tenés 25% de ahorro con Galicia Eminent. Conocé bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa. Y además, Macu, te cuento que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar variedades de café, té, productos importados y delicatessen. En Arenales 1558, frente a Plaza Vicente López, en Recoleta. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Qué buena locutora. Bueno, doctor Méndiz, ¿cómo anda la vida en cuarentena? Bueno, bien. Yo trabajando, haciendo lo mismo que siempre, pero también con la misma angustia que tiene todo el mundo. Esperando poder hacer, volver a hacer algunas actividades que uno le gusta y que también necesita, como los reportes al aire libre. Y con la incertidumbre también que todos tenemos de cómo va a ser el día después, ¿no? Preocupado, te diría, para agregar un ítem, por algo que hemos venido repitiendo, que en esa nota que yo te compartía del 14 de abril, yo le llamaba la atención de algo que había pasado en el resto del mundo, que había tenido la pandemia o había sufrido con el mate en la pandemia antes que nosotros, que era la falta de consulta en la gente por patologías que pueden ser la patología cardiovascular o el cáncer, y que todo eso trae complicaciones a futuro. Así que eso es un motivo extra de preocupación a la pandemia en sí. Bueno, es interesante que lo marques, Oscar, porque hace un tiempito participé a pedido de Alejandra, de una iniciativa de la Fundación Favaloro, para que la gente no dejara de ir a sus consultas, ¿no? Es decir, que respetara la cuarentena, pero que fuera a hacer las consultas por otras enfermedades o por otros diagnósticos. Sí, aprovecho para agradecerte a vos y a muchas otras personas, amigos, conocidos, personalidades públicas que nos dieron una mano, no solo a nosotros, sino también a otros centros, porque no se trata de que sean solo Favaloro, sino a todos los centros de salud, porque el virus no cura la enfermedad cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte. Fíjate, yo hace un tiempo, en una entrevista, creo que decía, un paciente que tiene una estrechez de la válvula órtica, que es una cosa frecuente en los ancianos mayores, que quizás es la población más vulnerable al COVID, cuando tiene síntomas y tiene que operarse, ese paciente, si no se opera, tiene una mortalidad del 30 o el 40% por año. Bueno, entonces ese paciente, esto surgió al principio, es bueno, podemos esperar, sí, podemos esperar, pero la pregunta era, ¿hasta cuánto? Y fíjate lo que nos pasó. Entonces, hoy, el COVID, aún en los peores escenarios, no tiene esa mortalidad, entonces el paciente no puede dejar de hacerse cosas que tiene que hacerse. Claro, claro. A ver, esa operación cardiovascular es la que le hiciste a mi mamá, ¿no? La válvula. Claro. Bueno, en el caso de tu mamá, lo que se hizo es por cateterismo, pero hay otros pacientes que se hacen por cirugía a cielo abierto, y en cualquiera de los dos casos, el escenario es el mismo. Si no te haces lo que te tenés que hacer, ya sea de una u otra forma, de acuerdo al paciente y lo que uno haya decidido, el riesgo es el mismo. Es decir, la mortalidad, si no te la haces, es altísima. Entonces, en un lugar donde las cosas más o menos se hacen bien y los cuidados y todos los retablos se toman, no hay que hacer eso. Claro. Claro. Vos sos el director, estamos hablando con el doctor Oscar Mendiz, sus amigos le dicen cacho, le gusta jugar al golf y ha sido arquero de independiente, por ejemplo, para todos los que nos están escuchando y los amantes de los deportes. Vos sos el director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Ahí un poquito estuviste detallando qué es lo que hacen, pero contanos un poco un día de tu actividad dentro de la fundación o del Hospital Faoloro. Bueno, depende un poco si es lunes o es el resto de los días, porque el lunes yo hago una, tengo lo que se llamaría una consulta externa, veo pacientes ambulatorios que vienen a consultarme. Yo no hago la consulta, digamos, habitual del paciente que tiene hipertensión o colesterol o ese tipo de consultas, sino que es el paciente que viene derivado a mí porque en general alguien le dijo que tenía que hacerse un cateterismo o porque tiene una patología que eventualmente necesita hacerse un cateterismo o porque elegimos un cateterismo y necesitamos controlarle algo. O sea, eso lo hago los lunes a la mañana y los lunes a la tarde tengo mi otro trabajo en la Fundación Faoloro, que es participar de la reunión del Consejo de Administración, que es la parte más compleja de la medicina. Pero después del resto de los días, digamos, transcurro un poco diferente y que es en realidad lo más frecuente, lo más habitual, que es hacer los procedimientos que hacemos por cateterismo, los estudios, las angioplastías, los tratamientos por catéteres de las válvulas, tanto la órbita como la mitral, la tricúspide, la pulmonar, todas las válvulas cardíacas y también la patología de las arterias del resto del organismo. Y como director del instituto, digamos, esa es mi especialidad. Después como director del instituto lo que tengo que hacer es un poco lo que a veces a muchos médicos no les gusta, que es un poco la parte de administración y de gestión. Que es fijarse cómo va la cosa en el resto de los servicios. O sea, dependen de mí los consultorios externos, dependen de mí los procedimientos de electrofisiología, que es el tema de las arritmias, depende de mí la cirugía cardíaca, aunque quizás un poco menos, pero también. Depende de mí la unidad metabólica, que tiene que ver con hipertensión, colesterol, y todo lo que tiene que ver con imágenes, que es ecocardiografía. Así que sobre eso, en realidad no es que veo los estudios, pero tengo que ver cómo funciona el servicio, cómo van las agendas, los problemas que haya con la administración, que en estos tiempos... Eso es tu actividad como director médico del instituto. Del instituto, claro, claro. En la parte de la gestión. ¡Uy! Y aparte tenés que operar, porque vos también operás, ¿no? Claro, claro, que es un poco lo que te decía anteriormente, que es los procedimientos por cariterismo, que son los que hago yo, los que ayudo a mis compañeros, los que superviso a mis compañeros, los que me meto a ayudarle a los compañeros cuando tienen un... o a los más jóvenes, si tienen una dificultad, y que es mi especialidad. Pero te diría que esa es la parte donde, más allá del estrés que significa hacer ese tipo de intervenciones, es la que uno tiene la pasión y lo que le encanta. Y cuando estoy haciendo eso, es como que estoy... No sé, para volver a un ejemplo, para que la gente entienda, el resto sería entrenarse y hacer eso de jugar los partidos. El fútbol, los jugadores de fútbol, nadie le gusta entrenarse, le gusta jugar el partido. El resto son obligaciones. Totalmente. Mientras te hago la entrevista, Oscar, estamos hablando con el doctor Oscar Mendiz, el director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. Miro, en casa estoy, un dibujo que tengo para vos del gran Milo Lockett, que vos no lo pasaste a buscar una vez por el estudio de Milo, por el taller, y lo tengo todavía yo. Así que pronto... Yo estoy acá en mi escritorio. ¿Sabés? Estoy acá en mi escritorio, en mi casa, que tiene un hueco que dice reservado para el cuadrito de Milo Lockett. Pero va a ser doble, porque le voy a decir a Milo que te haga otro más por la espera. Así que esta espera va a ser que en vez de tener un dibujo de Milo, tengas dos. Bueno, muchas gracias. Le mando un abrazo grande a Milo. Por favor. Te quiero hacer la última consulta, que es ganaste un premio, tenés un premio honorífico, algo así, en el año 2019, de un premio internacional. ¿Nos contás un poquito sobre eso? Creo que son varios. Son varios. Y ahora no me acuerdo exactamente. Tenés razón. Te ganaste. Pero estaba leyendo, no sé si una publicación o algo que hicieron que te distinguieron con algo. Bueno, contanos un poco de... Ganamos por una publicación científica que hicimos con el grupo de la universidad. La universidad, ustedes saben, que yo también trabajo. El otro día escuchaba la entrevista que le hacía al querido Capulla, y donde él decía que tiene muchos trabajos, y yo me puse a contar los míos después. Y la verdad que también tengo unos cuantos. Y la universidad forma parte. Ah, le pregunté. Capulla tenía como 12. Le dije, decime los 12 trabajos. Claro, claro. Y yo cuento todo. Algunos que están medio inactivos, que todavía se reactivan, me pasa lo mismo que Guillermo. O sea, tengo tantos y también sé qué es lo que tengo que hacer. Lo peor es que los médicos tenemos muchos trabajos, porque muchos son gratis. Pero bueno, igual uno lo hace en los pacientes. Pero es un trabajo que hicimos en la universidad que tiene que ver con la regeneración de vasos sanguíneos, que hoy presentó una de las doctoras de la universidad en un congreso internacional y que así ganábamos un premio. Es una terapia que había dejado Pabaloro para hacer regeneración de vasos. Qué interesante, qué interesante. Y eso les valió una mención, un premio internacional, entonces. Exacto, exacto. Perfecto. Y bueno, es algo que seguimos trabajando. Sí, perdón. Es algo muy interesante que lleva muchos años. Todavía no sabemos cuál va a ser el rol que pueda tener en la medicina, en la práctica. Como te dije anteriormente, la medicina se basa en la evidencia, cuando lográs publicarlo, demostrarlo, y que otros puedan reproducirlo. Y ahí es donde uno dice, esto funciona. Yo, por ejemplo, para darles un ejemplo de lo que quiero decir a la gente, yo escuchaba la propaganda recién en la tanda, donde decía, hay que donar plasma. Pues nosotros en la Argentina lo que estamos haciendo es estudiando la efectividad del plasma. No sabemos si va funcionando todavía. Claro, claro. Se está trabajando, pero lo están haciendo desde aquí, desde el Hospital Militar, como base, ¿no? Entiendo que hay varios centros, que es del Hospital Militar, o el grupo del doctor Pola, que está liderando. Pero, por ejemplo, hoy salía un estudio publicado en Llamas, que es un estudio pequeño, que se terminó. Llamas es una redacta internacional, donde dice que no había alcanzado los objetivos. Por eso es importante lo que la Argentina puede aportar, porque yo creo que la Argentina, como empezó temprano con esto, va a tener un número de pacientes importantes, y la respuesta que se dé desde aquí quizás aclare bastante los tantos, para decirlo en términos puerjerinos, si sirve o si no sirve. Porque, de vuelta, vuelvo a insistir en algo, que un tipo se levante de la cama, mira, me dieron plasma, miren que bien estoy, puede haber sido por gracia de obra del Espíritu Santo, y no por el plasma. O sea, la medicina, las anécdotas no cuentan, son solo anécdotas y son para las redes sociales. Clarísimo, doctor Oscar Méndez, clarísimo. Antes de despedirte, te voy a presentar con el señor Martín Rebaudino, que está del otro lado, que yo sé que vos comes en Rux, y que te encanta, y que seguramente te va a dar placer saludarlo. Hola, Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Macu? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Hola, Martín. Estamos conversando con el doctor Oscar Méndez, un gran cliente de Rux. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Martín? Me gusta hablar contigo de nuevo. Me gusta que extraño ir. A mí me gusta comer abajo, en la cava, con mis familias, con los mechitos, con los chicos, con los grandes, con todo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo también extraño a todos mis clientes. Estamos acá, esperando ahí, esperando el regreso. Bueno, nos la vamos rebustando, Martín, porque en casa disfrutamos, acá somos fanáticos de los ravioles de centojas. Ah, qué lindo, es un platazo, un platazo. No, aparte el producto es inigualable. La centolla es impecable. La centolla de nuestros mares es una de las mejores del mundo. Me lo voy a agendar ese plato, Martín, ¿eh? Ravioles de centojas. Con una salsa, te puedo enseñar, pero de comer, preguntame a mí que yo te digo. Qué bueno. Muy bueno. Aparte, ¿sabés qué tiene? Martín, que usa trufas allá de mi zona, de la zona de partillar. Claro. Justo iba a hablar de eso. Iba a hablar de las trufas. Para todos, Macu. Qué genio. Mirá qué casualidad. Primero, Oscar Méndez, el doctor Méndez, no sabía que iba a estar Rebaudino. Rebaudino tampoco que iba a estar Méndez. Y después de Rebaudino viene Fernando Troca. Así nos vamos uniendo. Es una cadena de la amistad esto. Qué bueno. Un abrazo fuerte, Oscar. Un placer. Y será un placer algún día cuando termine toda esta locura que comamos ahí en Rux con Martín y nos tomemos un rico tinto. Me encantaría. Un gusto escucharte. Igualmente, Martín. Te mando un abrazo grande. Mucha suerte. Pronto podamos juntarnos nuevamente. Cómo no. Un abrazo. Un fin de semana. Chau, Oscar. El lujo de haber tenido al doctor Oscar Méndez. Un lujo científico. Es una cosa enorme el conocimiento que tiene el doctor Méndez. ¿Cómo andás, Martín? Bien. ¿Cómo estás, Macu? Todo muy bien. Muy contento. Qué lindo que ibas a hablar de las trufas cercanas a Carué, de donde es el doctor Méndez. Yo, mirá, me trae acá Patricia, que es un campo que se llama La Pampiana. Es toda la zona de Espartillar, de Azul. Esa zona, dicen que es muy parecido el clima y el suelo a la zona del Perigó, el Perigó francés. Y ellos cultivan la trufa de invierno, que se llama la trufa Melanosporum. Es la variedad de invierno, ¿no? Y dura muy poquito. Duraría todo el invierno, pero dura acá en Argentina más o menos la temporada es más o menos dos meses. Dos meses. Y es impecable. Cada año va mejorando, va mejorando la calidad. Hoy me acaba de traer, Patricia, las trufas. Una trufa gigante. Y eso me impresiona a mí el país, la Argentina. El calibre que tienen esas trufas es dos o tres veces más grande que las que hay acá. Y el sabor cada año va mejorando. Va mejorando el aroma. El aroma gasificado que tiene la trufa va mejorando. ¿Cuáles son los países que tienen mejor producción de trufas? Bueno, originariamente naturales, naturales, silvestres, salvajes. El Piamonte tiene la trufa blanca conocida a nivel mundial que es la más cara. Esa es la Tuber Magnatum, que es la trufa blanca de Alba. Eso es lo extremo. Tiene un precio de 5.000 euros el kilo. Es una cosa de loco. Pero una vez que probás... ¡Qué impresionante! Sí, sí, sí. Eso se usa, esa se usa, la blanca de Alba se usa para rayar arriba de los platos con el laminador de trufa. Y ese es sugerido comerlo con alguna pasta, con algún risotto, con algún huevo de campo frito, o en cocción lenta, o esto que se hacen ahora como hago yo a 65 grados. Eso va perfecto. El laminado hay. Y después la trufa negra que está... Hay en varias zonas del mundo, pero la mejor trufa negra es la del Perigó, la que te nombré ahora, que es la que se trajo a Argentina. Primero fue a Chile y después la traje a Argentina. Chile ya nos llevó un poquito de ventaja con el tema de la trufa. Y acá ya en Argentina hay en varias provincias que ya están en los proyectos de estos de la trufa. Mirá vos, qué interesante. Habías preparado esto y qué otra cosa nos querías contar hoy, Martín, porque esto es súper interesante o querías extenderte en este tema. Sí, la trufa, porque para nosotros los chefs y todo es algo... Es un producto muy... de primerísima calidad que nosotros los chefs lo respetamos muchísimo y tenemos que encargarnos de, digamos, de enseñar, de difundirlo, porque en la Argentina no hay mucho ese... el consumo de la trufa ni lo conocen. Hay un poco de desinformación sobre todo eso y nosotros los chefs en los restaurantes somos los encargados de difundir ese tipo de productos. Son los embajadores, totalmente. Los embajadores, Aparte, si vas a un lugar y el chef principal, como sos vos en Rux, te viene y te la recomiendo, te dice, te habla de las bondades, uno no deja de consumir eso seguramente. No, 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 es impecable. Yo trabajé en un restaurante en París que se llama La Truff Noir de Patrice Jardy, eso queda en la plaza parmentier en París. Y el tipo es un restaurante que se llama La Truff Noir y se especializa solamente en trufas y tiene trufas de todas partes del mundo, en especial de Francia, y hacen un menú degustación de, tienen dos o tres minutos así, uno de seis, de ocho y de doce pasos y todos los pasos tienen trufas. Y yo fui ahí en el año, en el 2010, hace una pasantía y ahí aprendí cómo lo guardaban, te juro que lo guardaban en la cámara en caja fuerte. Claro, y si decís que las más caras salen cinco mil, no sé cuánto dijiste. Cinco mil euros el kilo, después van bajando, van a mil ochocientos, mil ochocientos dólares, de seiscientos dólares, cada trufa tiene su, el uso y el tipo de cocción que le tenés que hacer. Pero, ¿cuánto valía un plato en ese lugar si te comías algo con trufa? ¿Cuánto? Impresionante, ¿no? El valor. Sí, no recuerdo, porque fue en el 2010, pero ahí no valían los precios, pero, nada, bueno, la cosa, es una experiencia inolvidable y haber tenido la posibilidad de trabajar en eso. Y las pesaban, cada vez que rallaban, terminaban el servicio, se pesaban, claro, porque es un producto que no se puede malgastar, es un producto que es impresionante. Martín, yo sé que debes estar muy ocupado ahí en Rux, te quiero pedir que le invites a la gente y después que nos esperes un momento que tenemos una tanda y quiero que te saludes con Fernando Troca, ¿sabés? Bueno, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Contame, contame cómo hacemos con el delivery, que cada vez hay más gente, yo a veces tengo la suerte de pasar y está lleno porque aparte también está sirviendo café, hay mucha gente con interés de ir ahí a la vereda de Rux. Sí, está toda la gente con ganas de una vez por todas todo esto termine, bueno, siempre cuidando la salud y todo, pero bueno, yo creo que estamos todos deseosos y haciendo lo posible para que cambie todo un poco. Las reservas las pueden hacer los pedidos, lo pueden hacer al teléfono piso que es el 4805-6794 o al celular al 116-673-5154. Ahí tenemos nuestra camarera online que está siempre, Paola, al pie del cañón ahí dándole una mano a los pies. Divina, Paola, que cuando abre Rux es la dama que te sonríe y que te sirve algunos tragos riquísimos cuando entras, ¿no? Sí, Paola siempre está, ahora está trabajando en su casa porque prefiero tener menos personal en el restaurante y la chiquita me toma los pedidos. Es elemental, o sea, es lo principal, ¿no? Y la higiene, cuidado de la salud, higiene para todo. Eso, por supuesto, por supuesto, siempre lo hacemos a rajatabla. Martín, yo sé que estás ahí en Rux y que debes estar muy ocupado, yo te pido, así si podés esperarnos dos, tres minutos y saludar después a Fernando Troca, ¿puede ser? Cómo no, bravo, bueno, buenísimo, abrazo. Gracias, 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 ya volvemos. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Donatu Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca a las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Marina, adelante que ya lo tenemos al señor Fernando Troca en línea. Vamos con los comerciales y venimos con Fernando. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablanca-blanqueria.com.ar Agradecemos Macu a Sushi Club también que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi durante agosto. Acordate que Sushi Club sigue ofreciendo sus propuestas de cocina con un 50% de descuento en el delivery a través de cuando lo pedís online. Descubrí todos los productos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles. A donde tenés que ingresar www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y allí seleccionás tu local favorito. Recordá además que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Pedí en Sushi Club que es mucho más que pedir un delivery es salir adentro. Pedí delivery en Sushi Club y quédate en casa. En estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿dónde guardás tus valores? Yo te recomiendo Ingot la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importantes de la región conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Adelante Macu. Gracias Marina. En línea Dos Genios de la Cocina está Fernando Troca a quien voy a saludar. Hola Fer ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Macu ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien ¿y vos? Todos re bien Escúchame para antes de empezar a hablar quiero que te saludes con Martín Rebaudino que tiene su columna acá todos los sábados y está esperando para saludarte así que me encantaría que echarle un toquecito Martín ¿me escuchás? Sí por supuesto ¿cómo estás Fernando? Martín ¿cómo andás? Buenas tardes Bien qué gusto escucharte Buenas tardes hace mucho que no nos vemos pero acá siempre cocinando me imagino que vos también estás ahí a pleno ¿no? Sí bueno acá sobreviviendo como todos Sí estamos en la misma todos buscando podemos reinventarnos ¿no? Totalmente totalmente en eso estamos tratando de reinventarnos y hacer fuerza hasta que pase este momento Sí a propósito de reinventarse ¿cuál fue tu fórmula Martín? y te voy a preguntar a Fernando también ¿cuál fue tu fórmula para reinventarte en esta cuarentena Martín? Bueno nosotros hemos tenido que bueno primero aprender porque el restaurante nunca hizo delivery no teníamos la política de porque nunca va a ser lo mismo el plato nuestro en las casas de familia y nada entonces pero hemos tenido que tratar de cambiar un poco los métodos de cocción utilizar más la cocción al vacío el packaging y hemos tratado de hemos armado ahora un menú de pasos muy lindo tipo un menú de pasos de 6, 7 pasos y creo que lo estamos logrando no al 100% pero bueno estamos ahí tratando de que de mejorar todo ese tipo de detalles para que llegue bien a las casas Está muy bueno está muy bueno muy bueno y seguramente ahora Fernando nos explicará pero el otro día hablaba con con Guise Coppola y me decía que había recibido algo también que le habías mandado vos debes estar trabajando mucho en ese tipo de cuestión ¿no Fernando? Sí sí también nosotros bueno adaptamos el menú porque lo que hacíamos no 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 iba a llegar bien no iba a resistir el formato de delivery entonces armamos un menú adaptable para el delivery eso fue un poco lo que hicimos en Orilla de Orilla armar un menú pensado del delivery para que trataba de que los platos lleguen lo mejor posible Perfecto me animo a hacer esta pregunta ojalá que me salga bien pero suponete Martín quisieras comer un plato de Fernando ¿qué le pedirías? Bueno yo le pediría él hace unos ceviches muy ricos ceviche el pulpo a veces hace unos pulpos al hierro buenísimo no sé todo lo que hace él es de primera así que con los ojos cerrados nosotros los cocineros nada me mande lo que sea y eso sé que va a ser de primera ¿y vos qué comerías? ¿fuiste a comer alguna vez a Rux Fernando? ¿sabés que no? no, no no fui es un deuda pendiente todavía no fui no sé tenés que invitarlo Martín he escuchado muchos comentarios me entiendo muy bien porque somos cocineros yo también a muchos no he ido porque esta profesión te atrapa tanto que generalmente a veces uno se dedica tanto pero lo tengo que hacer tengo que también ir a a orilla tengo que salir es un poco de los juegos pero bueno uno siempre tiene la pasión a veces es difícil a veces es difícil yo te entiendo muy bien Fernando porque es una profesión sacrificadísima pero linda a su vez a su vez hermosa Martín querido te mando un abrazo fuerte disfruto mucho de estas conversaciones cuando termino una con alguien y empieza la otra y se saludan que es muy lindo así que Martín Rebaudino capo de la cocina muchas gracias gracias Macu querido te mando un fuerte abrazo Fernando y esperemos vernos pronto abrazo grande y muchos éxitos igualmente Martín te mando un abrazo enorme cuidate mucho otro igualmente chau 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 Martín voy a hablar con alguien que mucha gente admira incluido yo también que es Fernando Troca un chef que aparte es un gran comunicador te estuve viendo estos días en redes que manejás muy bien Fernando y bueno yo vos sabés que por esas cosas de la vida si me permitiste cuento fui el primer invitado a un programa del Gato Dumas al programa del Gato Dumas y de Ramiro fui el primer invitado de casualidad entonces estuve en ese programa histórico estuve ¿entendés? ¿era el que filmaban desde la casa del Gato? no no lo hicieron desde tenía un restaurante me llamó Juan Cosín se llamaba que les hacía era amigo de Gato ahí por el Bajo cerca de en frente al Sheraton por ahí a la vuelta de la Plaza San Martín tenía un restaurante Ramiro muy famoso y hacían el primer programa desde ahí y habían contratado una cámara para hacer dos programas y el primero de ellos le falló entonces me llamó yo vivo en Palermo vivía también acá a la vuelta me llama el Gato al celular y me dice ¿dónde estás? y yo le digo en mi casa en Palermo me dice sí venite para acá urgente y me fui a ese no me acuerdo cómo se llamó el restaurante de Ramiro y fui el primer invitado ¿cuál? hola sí hola ahí te escucho ¿cuál era el restaurante dijiste? hola hola sí te estamos escuchando Fernando te escucho hola hola te estoy escuchando sí te estamos escuchando perdón 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 te perdí te había perdido por un minuto ahora te escucho bien no me acordaba cómo se llamaba el restaurante de Ramiro pero ahí se hizo el primer programa por lo menos Catalinas ah sí sí Catalinas ahí ahí justo perfecto claro así que bueno pero ayer ayer te veía con tu hija que es un encanto y la verdad es que tenés sos tan maestro para cocinar como para comunicar ¿cómo fuiste aprendiendo eso? la verdad que lo aprendí solo supongo que fueron no sé muchos años de hacer programas de televisión más de 15 años a pesar de que es curioso que me digas eso porque yo nunca me sentí muy cómodo frente a la cámara esto que yo hago ahora desde mi casa y en Instagram bueno es mucho más es un espacio muy íntimo y por ahí estoy un poco más suelto y me siento más a gusto porque estoy en mi casa en mi lugar sin gente alrededor pero la verdad que lo que aprendí o lo que ves lo tení solo trabajando la experiencia supongo ¿vos tenés una personalidad sos tímido o cómo cómo es tu personalidad porque digamos capaz que si te costó es por soy tímido pero no se nota soy tímido sí 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 digamos no soy no 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 soy tímido no soy extremadamente tímido pero soy digamos si me tuviera que definir me defino más como tímido que como extrobativo digamos claro vos sabés que ayer en las entrevistas que estoy haciendo en Instagram hablaba con Santiago Vilinkis y Santiago me decía que él en su personalidad es una personalidad de una persona tímida ¿me entendés? entonces todo eso de enfrentar las cámaras esas cosas le cuesta un poco a pesar de la proyección de su personalidad y de su trabajo ¿no? que tiene que estar en los medios claro bueno y sí no es no es fácil no es fácil es que a mí me cuesta hablar de público no 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 me siento cómodo con eso pero bueno si lo tengo que hacer lo hago este la televisión me fui acostumbrando viste te vas te vas te vas te vas acostumbrando es como cuando no sé cuando empezás a viajar en avión y por ahí te da miedo y te asusta cuando el avión se mueve cuando despega cuando aterriza y después de que viajaste mucho ya te dormís antes de que despegue el avión te vas acostumbrando y te va resultando más más familiar y más cómodo totalmente totalmente ahí salió una viste que están en algunas localidades de la costa bonaerense están preparados están hablando ya de la temporada vos temporada es en punta del este con tus restaurantes están hablando están hablando entre ustedes ya con tus socios con los empresarios se está hablando de la temporada que viene sí 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 absolutamente de hecho estamos nosotros abrimos Santa Teresita en Uruguay normalmente todos los años abrimos alrededor del 5 entre el 5 y el 12 de diciembre y este año estamos tratando viviendo y pensando y analizando la posibilidad de abrir en octubre ah mirá que interesante muchos argentinos están yendo a vivir ahí bueno leían hay mucha sí lo leí hoy en el diario hay mucha gente en Uruguay mi socio que es Martín este Pitaluga que tiene el restaurante La Huella en Uruguay abrieron el fin de semana pasado y les fue muy bien trabajaron muchísimo y trabajaron obviamente con la gente que está ahí los uruguayos los argentinos que están ahora instalados entonces estamos pensando en abrir no todos los días pero abrir jueves viernes y jueves perdón viernes, sábado y domingo abrir los fines de semana claro desde octubre ¿eso qué significa que vos vas para allá podés viajar te lo permiten lo tenés que hacer o no eso significaría claro que debería viajar yo a Uruguay no lo sé estoy empezando a averiguar todavía no es una decisión tomada estoy empezando a averiguar cómo sería el trámite por lo que averigüé según me dijeron aparentemente en septiembre Uruguay abriría la frontera con Argentina digamos no es que viajaríamos sin ningún problema creo que deberíamos presentar el hisopado y demás pero aparentemente en septiembre sería más sencillo que lo que es hoy viajar claro te meto un poquito en la cocina en tu ámbito natural casi ¿cambia mucho el sabor de la comida y de la cocina tuya en Uruguay versus Argentina e inclusive también Estados Unidos ¿dónde estás? bueno cambia básicamente en primer lugar porque es una propuesta muy distinta a la que tenemos en Uruguay entonces a ese nivel es una propuesta distinta y cambia mucho claro y después cambia naturalmente ¿qué tenés ahí? más productos de mar digo más peces sí Santa Teresita ¿sabés que Santa Teresita es un restaurante 90% vegetariano digamos cambia por la propuesta y después naturalmente cambia un poco por los productos porque si bien Uruguay y Argentina somos países hermanos y tenemos productos muy similares y muy parecidos algunas cosas son diferentes y tienen otra calidad de productos otra variedad pero es muy similar digamos sobre todo si comparamos Argentina y Uruguay quizás en Estados Unidos hay más hay más diferencia claro te vi en en Instagram sos un maestro creo que alguna vez mutaste o te fuiste a YouTube seguís en Instagram y veo un gran manejo tuyo en redes vos te imaginás hoy un un cocinero este sin pasar por el mundo de las redes o alguien para comunicar desde ese lugar me imagino que cualquiera puede puede no tener redes este si pensamos desde el desde el punto de vista comercial o laboral depende lo que haga las redes hoy son muy importantes son una herramienta muy muy importante hoy sobre todo en este momento en el que estamos viviendo es fundamental todo lo que hacemos lo transmitimos y lo comunicamos a través de las redes independientemente de lo que yo hago de subir un video y una receta que eso lo hago que eso lo hago por placer y para darle algo a la gente que lo aprecia no sé lo que hacemos desde orilla con el delivery todo lo que hacemos y todo lo que comunicamos lo hacemos otra vez de las redes y todo lo que la gente compra de orilla lo hace porque lo ve o porque son clientes nuevos pero porque lo están leyendo en las redes es esa adaptación que hablaba recién Martín que no tenía ni idea del delivery que tuvo que ponerse las pilas con eso y con el packaging y todo lo demás que me imagino habrá sido también y significado un desafío para ustedes yo te diría que para todos salvo no sé pizzerías que por ahí estaban acostumbradas a hacer delivery claro y te cambió también el tema de la cocción ahí Martín hablaba un poquito del vacío o de la cocción cambiaste un poquito esa forma de servir algo para delivery como digamos la diferencia con servirlo para la mesa que está un metro tuyo no yo no digamos no 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 estoy no estoy utilizando el vacío como como método hay muchos restaurantes que lo están haciendo pero no nosotros claro el otro día veía que sacaste una foto o publicaste una foto que supongo que habrá sido de antes de Europa vos estabas con gaucho con la parrilla gaucho y eras asesor o estabas trabajando extrañás toda esa movida comercial y de viajes y de todo eso contanos un poquito qué era lo que hacías y qué significaba eso para la carrera tuya sí extraño extraño mucho hola chicos ahí yo ahí está ahí te escucho Fernando hola Fernando Fernando bueno chicos ¿lo perdieron ustedes a Fernando? ¿Fernando? ¿Fernando? Sí no se está escuchando ah sí se nos fue entonces yo porque si no estaban ustedes en línea ya me iba a preocupar muchísimo pero bueno estamos hablando con Fernando Troca que nos está contando uno de los grandes chefs de la Argentina nos está contando acerca de su momento a ver si podemos recuperarle el llamado con Fernando a ver y si no saludamos a nuestra próxima invitada que ya la tengo en línea Fernando ¿estás escuchando? no bueno si lo recuperamos me avisan tengo en línea a Belén Yapur que es periodista especialista en temas internacionales y muy especialmente de Estados Unidos Belén ¿cómo andás? ¿qué tal Macu ¿cómo andás? ¿cómo estamos todos? todo bien en la nueva normalidad digamos en la cuarentena acá te agarró la cuarentena en Buenos Aires me contabas el otro día y la estás haciendo acá vos una persona que viajas mucho me agarró la cuarentena en realidad me volví a Buenos Aires porque yo estaba en Nueva York y adelanté yo me iba a quedar un mes allá y adelanté todo cuando el presidente Fernández anuncia que estaba cerrando las fronteras argentinas y ahí dije no poder volver a mi país están mis hijos mis padres todo así que adelanté me volví pero yo fui uno de los típicos casos que no entiendo cómo no me contagié porque en Nueva York anduve por todos lados una semana en plena época del pico cuando todavía Nueva York no había hecho la cuarentena a la semana siguiente así que pasé por el aeropuerto los restaurantes todavía estaban abiertos pero ya con muy poca gente estuviste en zona de peligro Belén te pido un favor y seguramente vos admirás mucho a esta persona así que permítime que estoy terminando de hablar con con Fernando Troca que se nos cortó la comunicación y bueno de paso te lo presento el señor Fernando Troca Belén Chapur periodista extraordinaria argentina ¿estás Fernando? Sí 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 hola Belén Martín Macu perdóname se cortó la llamada me cortó la llamada genial tengo una vos sos Belén sos muy de Punta del Este ¿lo conocés? ¿se conocen con Fernando? lo conozco lo conozco de nombre y además he ido a algún restaurante a ver decime este año dónde estabas que bueno en Uruguay tenemos Santa Teresita desde hace ya siete años Santa Teresita me iba con la bicicleta todas las mañanas al desayunar desde la punta así que un mérito lo mío wow increíble no todos los días pero me iba me iba casi cada dos días así sin placer las cosas riquísimas qué bueno qué bueno qué bueno muy deportista te cuento Fer te cuento muy deportista Chapur Belén Chapur andás acá en Palermo corriendo y te pasa como si fueras en un 4L vos viste y ella va en una Ferrari pum corriendo no no pero te quería preguntar algo porque me dijeron que estaban por abrir en Estados Unidos en Montau un Santa Teresita si dio en pie abrimos 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 el año pasado y este año también solo que no pudimos viajar nosotros ah buenísimo claro ¿dónde es esa cuál es la zona ese es ese es el de Hampton donde está Cutica que me decías el otro día Fernando exacto ahí es ah mirá bueno te lo voy a mandar a Cutica que vas a comer mirá que le gusta agarronear no paga Cutica será bienvenido es un genio te cuelga un cuadro decirle a tu socio que te cuelga un cuadro que es un genio un genio total así que bueno qué linda anécdota la de la de que ibas ahí a Santa Teresita Belén extraordinario sí sí no tienen unas cosas increíbles la verdad todo súper natural no no una delicia y me tomaba una jarra de pomelada que yo trato de hacérmela acá en casa y no hay caso no hay como la de ahí muy bueno muy bueno Fernando te hice la última pregunta antes que se corte y te pido disculpas y te felicito por no sabes Belén está cocinando con la hija genia genia total yo te digo que en dos años te discute todo y te vas a entrar a preguntar qué hice con esta mujer que le enseñé tanto ¿no? no 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 la verdad que me hace muy feliz hacerlo sí me había preguntado me imagino te había preguntado lo de Inglaterra Fer sí bueno creo que me había preguntado si extrañaba y sí debe ser una de las cosas más extrañas en este momento poder viajar y trabajé para esa compañía en Inglaterra durante ocho años para Gaucho y casualmente estábamos con un proyecto en Londres con quien era el dueño de Gaucho que ya era el dueño que vendió la compañía y estábamos con un proyecto de abrir algo en Londres y se paró la obra cuando empezó la obra justo enseguida que había recomenzado la obra se paró todo por esto y por suerte me dijo que tiene planeado volver reiniciar todo a partir de enero así que es un proyecto que posiblemente dé a luz el próximo año Mirá que buena noticia para vos el regreso a bueno a ese negocio que te gustó mucho hacer ¿no? por muchos años Sí la verdad que sí fueron años muy lindos me tocó viajar mucho pero por suerte bueno me tocaba ir a Londres que es una ciudad increíble una de las ciudades favoritas del mundo Exacto te hago la última pregunta cuando le decís a tu hija quiero que me cocine ¿qué plato es el que más te gusta que te cocine tu chiquita? Joaquina le gusta mucho le gusta mucho cocinar pero le gustan mucho las pastelerías así que ahora todos los días todos los días se prepara algo dulce se prepara un pase de tortas hace ahora hizo una tarta de lima hace un par de días y después hace unas coablovas que es un postre con diferentes frutas le gusta mucho la pastelería mucho que bueno que bueno tiene un maestro ahí también en su casa ¿no? Joaquina ¿y qué otro hijo tenés? ¿cómo se llama tu hijo más grande? Mi hijo más grande se llama Pedro tiene 23 años y está viviendo en París desde hace un año y medio Ah, mirá ¿y a qué se dedica? ¿qué hace? Ahora está trabajando es barista pasa con el café Qué rico qué bueno está muy de moda ser barista qué bueno qué buena profesión Está muy de moda sí pero está todavía está descubriendo su destino y su camino todavía no sabe bien qué quiere hacer está en ese momento está bien pero le pasamos todos Sí, seguro pero ese amor por el café viene de lo que me contaste de tu papá seguramente ¿no? Sí, posiblemente Perdón de tu abuelo de mi abuelo de mi abuelo sí, sí mi abuelo y si había una conexión ahí familiar seguramente Exactamente Fernando te aprecio mucho esta charla te mandamos un saludo enorme te admiramos un montón y te queremos también un montón muy rico te vi el otro día a propósito de café haciendo un café con la Nespresso esa que te había llegado Sí, sí la verdad que un lindo regalo me hicieron la gente de Nespresso una máquina está buenísima Sí, está muy buena te mando un abrazo fuerte Belén salúdalo al señor que en el verano te da de comer Saludos Fernando y por favor sigan ahí que es fundamental no sé qué va a pasar este verano pero la verdad que unas cosas espectaculares así que felicitaciones van a abrir antes Belén Sí, no, no lo que no sé si vamos a poder salir nosotros o nos vamos a tener que volver todos residentes uruguasos para poder llegar a las costas uruguasas No, yo creo que para el verano para el verano vamos a poder viajar sin problema espero que sí ojalá Esperemos 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 recuperar las fronteras Abrazo Fernando gracias Un abrazo grande y muchas gracias que tengan buen día Gracias por todo Gracias por todo Por favor un placer Bueno gracias Tenemos hay que seguir hablando de cocinar a Proyecto Panentena ¿no Marina? Sí, Macu invitamos a quienes nos están escuchando para que prueben el pan casero de campo hecho en horno de barro con miga pareja suave y liviana en Instagram pueden buscarlo en arroba Proyecto Panentena arroba Proyecto Panentena Pan lento El otro día hice un muy buen elogio Fernando Troca de ese proyecto que es de uno de mis hijos y me encanta a mí así que ni sabe que le estamos haciendo esta publicidad pero bueno contento de que lo sigan y que vean cómo hace el pan Proyecto Panentena se llama Gracias Marina Por favor Macu Tenemos comerciales ¿me esperás un poquitito Belén? Bueno, por supuesto Bueno tenemos comerciales y enseguida venimos con Belén Chapur Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Santiago Una nueva provincia que ya está en crecimiento Se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación Se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación Un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas Se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras Se han abierto 9 escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante Aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donatu Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Marina te escuchamos con los anunciantes que tenemos poquísimo tiempo La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Sabanas acolchados ferazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida Seguiros en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablanca blanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi durante agosto acordate que Sushi Club te sigue ofreciendo sus propuestas de cocina con un 50% de descuento online en el delivery podés descubrir todos sus platos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y allí seleccionas tu local favorito y acordate que tenés 25% de ahorro con Galicia Eminent porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa adelante Macu Muchas gracias Belén ¿Cómo estás? Estamos hablando con Belén Chapur le cuento a la gente que tenemos poquísimo tiempo vamos a hacer un sorteo de sábanas Casablanca que nos dio Diego Russo el presidente de Casablanca así que lo vamos a hacer al final del programa y también la tenemos a la doctora Juliana Mosjulski la doctora Juliana muy conocida en Instagram ¿En qué andás Belén? y perdón por el poco tiempo pero en cualquier momento te ponemos de nuevo pero te quiero saber en qué andás No, por favor por favor no, no, no estoy siguiendo muchísimo las elecciones o contanos Estados Unidos ¿Quién va a ser Biden o Trump el presidente? Mirá van a ser unas elecciones muy peleadas y muy controvertidas porque ya va ya Trump empezó como a abrir el paraguas de que van a ser unas elecciones fraudulentas si él pierde o sea si él gana no pero si él pierde va a declarar el fraude seguro o sea eso eso es algo que ya se sabe ya los americanos lo están previendo y muy probablemente yo no sé si te acordás la elección entre Gore y Bush que fue como un conteo probablemente no sepamos los resultados esta noche y haya que esperar porque te digo está o sea si bien hoy a Biden los números le dan con una diferencia de 6.5 todavía quedan tres debates que Biden elija que lo va a hacer próximamente su vicepresidenta y eso quizás es una debilidad porque no hay ninguna ninguna de las candidatas es lo suficientemente fuerte como para llevarle un caudal de votos importante digamos la única que le hubiese dado una un boom en votos sería Michelle Obama que no quiere saber nada pero que sí paralelamente está peleando para que se puedan registrar a votar los votantes sobre todo afroamericanos que aparentemente eso es algo que los demócratas les están les están reclamando a los republicanos que dicen que el gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para prohibir que se registren y que no puedan votar entonces hay como una como una guerra previa que pocas veces se dio antes en una elección y realmente es como bastante preocupante porque si hay algo que tiene de valor Estados Unidos que es el valor democrático de lo que es una democracia transparente libre incluso parece que los rusos nuevamente se están metiendo en el medio de esta elección a favor de Trump entonces los demócratas es otra cosa que están acusando por otro lado dentro de los republicanos todo el grupo de republicanos anti-Trump que Trump se encargó que perdieran o que se tuvieran que retirar de las elecciones del año anterior digamos que están todos juntos y unidos a través de un Lincoln Project y están haciendo fundraising para juntar dinero para los demócratas o sea es como que hay no se puede creer perdón Belén no tengo más tiempo pero interesantísimo lo que contás o sea los propios republicanos en contra de Trump te mando un beso y pronto seguimos hablando ¿te parece? dale bárbaro un beso grande Macu muchas gracias gracias adiós Belén Chapur periodista que lástima que no tenemos tiempo pero la tengo a la doctora Juliana Muschulski la doctora Juliana muy conocida endocrinóloga que nos hablará un poquito del cerebro y el apetito bueno pero vamos a saludarla Juliana ¿cómo andás? hola Macu ¿cómo andás? todo bien por acá a las corridas porque se nos puso ahí medio que nos llega el horario y bueno el horario no para ¿viste? entonces le tuve que pedir a Belén que hiciera una reducción de su texto y bueno quería saludarte y ver un poquitito el tema dieta y todos estamos más gordos que nos movemos menos adentro de la casa ¿no? mira la verdad que la cuarentena la que ya se alargó muchísimo es un desafío para todos porque de hecho te voy a decir hubo como etapas en este tema del comer y lo que nos pasó a todos con los hábitos quizá al principio hubo un poco más de desenfreno con los hábitos de recompensa es decir era bueno estamos todos encerrados vamos a cocinar vamos a preparar comida casera lo cual fue muy bueno vos sabés que el regreso a la comida casera también empezó a generar hábitos nuevos que estaban un poco perdidos o por ejemplo comer en la mesa en familia pero ahora empezamos perdón te corto un segundo excelente lo que decís ayer en el en el instagram que hice este con Santiago Bilinkis me contaba Bilinkis que que en su casa ahora cocinan un día le toca a él otro día a su mujer otro día a sus hijos entonces todos comen comida casera hecha por cada uno de ellos exactamente involucrarse más en la comida casera nos permite algo muy importante que es conocer el tamaño de la porción vos sabés cuál es el factor más importante para subir de peso el tamaño de la porción la cantidad la cantidad entonces si simplemente ahora en este en esta época de cuarentena tengo que hacer dieta no hacer dieta no porque hacer dieta es algo que es muy difícil es restrictivo es uno de los placeres que nos da la vida comer rico bueno porque no empezamos a prestar atención en la cantidad de lo que comemos y en relación a esto que hablaba que te decía hoy podemos hablar un poco del cerebro nuestro cerebro tiene áreas especializadas que regulan el apetito hay una área que está muy regulada por lo biológico entonces si tengo hambre tengo saciedad necesito comer otro área está regulada por el placer la comida es la parte hedonista del cerebro por supuesto la más interesante que es la que fuimos alimentando con los años que bueno la comida casera la comida de la abuela la comida de nuestro país de origen lo que tiene que ver con nuestras raíces y también el cerebro que es muy muy inteligente dijo no 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 podemos dejar todo librado al deseo les voy a poner un área de control que es la corteza prefrontal que va a decidir si esta decisión es buena o es mala en relación a la comida que sucede cuando estamos estresados o pasando un momento difícil este área de la corteza se debilita entonces ese control ese vigilante que tenemos dentro del cerebro cede el paso al placer y es ahí el vigilante no te cuida más entonces no te cuida más claro claro no te cuida más entonces vienen los excesos totalmente entonces por ejemplo el estrés debilita al vigilante si las emociones también las tiene y hay que reconocerlas y tratar de buscar estrategias para estar más saludable comer mejor sin dejar de lado el placer de la vida no pero básicamente el mensaje me parece que es no tenemos que restringir estamos viviendo una época absolutamente fuera de de lo normal un momento histórico pero a lo mejor podemos sacar algún aspecto positivo como esto de modificar las costumbres empezar a hacer una auto observación cómo me estoy alimentando puedo hacer algo mejor puedo cambiar y en lugar de tomar gaseosas tomar agua puedo empezar a ordenar los horarios puedo incorporar algo más de fruta y verdura durante el día empezar por lo menos a reflexionar y a mirarme a ver qué estoy haciendo en este momento cada vez que hablo con vos Juliana la doctora Juliana me encanta hablé en enero con vos cuando el mundo era otro no sé si te acordás tenés razón tenés razón tenés razón en Pinamar otro mundo en Pinamar pedían que llegue la gente escúchame cambió todo tanto que en Pinamar en enero pedían que llegue la gente como todos los años y en marzo te cagaban a trompadas si entrabas a Pinamar totalmente totalmente escúchame la ruta y te pegaban totalmente totalmente ni hablar estamos en un momento muy muy loco muy loco pero yo creo que vamos a a buscar lo mejor de cada uno y bueno esto también de no perdernos de foco no perder nuestro autocuidado empezar a ver qué puedo empezar a hacer para moverme o dentro de casa o los días que puedo salir a caminar es cuestión de ponernos un objetivo chiquitito cada día primero te hago una pregunta te hago una pregunta por ejemplo una que está mal pero no quiero que me le pegues con un caño porque no puedo dejar de hacerlo yo como más a la noche que durante el mediodía por ejemplo me gusta comer disfruto mucho la comida a la noche temprano 8 y media si puedo bueno el año pasado hacía radio hasta las 10 no podía pero bueno y también el hábito ese que acabas de hablar vos me lo hice yo soy muy deportista o sea soy malo para los deportes pero tengo mucha constancia voy mucho al gimnasio entonces me armé acá como una como una planilla de una organización y voy a las escaleras todos los días y también arriba hay como una maquinita que también hago ¿no? que no va nadie así que pero ¿recomendás hacer eso para por lo menos para no perder vitalidad para cuando salgamos? mira absolutamente Macu porque te voy a decir algo la actividad física lo que se pueda lo que puedas hacer lo que está dentro de tus posibilidades hace que nuestro músculo permanezca activo y vos sabés que el músculo además de que aumenta nuestro metabolismo energético basal que es la cantidad de energía que necesitamos para sobrevivir y esto hace que nuestro cuerpo esté gastando calorías tiene otra cosa muy importante es que de verdad es una máquina antiinflamatoria esto es verdad la cantidad de músculo también compensa los mecanismos inflamatorios por ejemplo en las enfermedades infecciosas entonces hacer actividad física mantener no perder el músculo no perderlo porque nosotros ahora estamos moviendo menos en la habitualidad entonces ir si puedo subir una escalera si puedo levantarme algunas veces en el día y caminar de hecho yo ahora estoy hablando con vos y voy caminando por toda la casa y eso también suma el acumulado del día suma me siento me paro y si puedo ponerme el objetivo de hacer algún tipo de actividad física todos los días de alguna plataforma o con amigos por Zoom lo que sea 10 minutos también valen de hecho hay muchas páginas de YouTube o Instagram que tienen rutinas de 10 minutitos de ejercicios de fuerza que están muy buenos hay que explorar hay que aprovechar para empezar a hacer algo nuevo siempre cuidando desde mi estatus físico digamos no ponerme un objetivo demasiado exigente y lastimarme eso es fundamental pero algo el músculo es lo que nos va a preservar en cuanto al metabolismo y también a nuestras defensas así que eso es algo muy importante en este momento interesantísimo lo que contás Juliana te hago una consulta viste que hay mucha onda especialmente de jóvenes de no comer carne de ser vegetarianos otros ¿no? a ver ¿cómo conformás una buena dieta para digamos como para que no afecte al cuerpo humano no comer carne? bueno la verdad que hoy en día se puede ser perfectamente vegetariano e inclusive vegano pero hay que tener un buen asesoramiento nutricional desde desde cada o sea si es posible personalizado pero hay desde los que consumen huevos o lácteos ya tienen cubierta la cuota de proteínas la clara de huevo que es albúmina pura es una proteína de altísimo valor biológico entonces para los vegetarianos que si consume huevo es perfecto para reemplazar en general ¿cómo comes ese huevo? de cualquier forma que lo comas o sea no importa si totalmente lo podes poner dentro si es pollo lo que sea nunca tanto frito no recomendamos pero básicamente porque se absorbe el aceite y se suma calorías entonces el aceite cocinado se convierte como en una grasa de mala calidad por lo tanto siempre es conveniente hacerlo en algún tipo de preparación lo ideal es en sufrir la pregunta es la siguiente si sufre algún cambio cocinado del huevo de alguna manera no 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 la proteína no 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 de hecho tiene que estar cocinado el huevo siempre siempre cocido y aprovechar por ejemplo la clara de huevo para las preparaciones por ejemplo tortillas budines entonces se puede usar hacer tipo omelette con un huevo entero y dos claras eso es un omelette proteico entonces con eso más una variedad de verduras crudas o cocidas para una persona que es vegetariana ya tiene una comida sencilla después el consumo de legumbres las legumbres aportan un montón de bueno además de fibra vitaminas minerales la saciedad legumbres para quienes y vitamina B12 que es fundamental para los vegetarianos pero más para los veganos que no no tienen el aporte de la vitamina B12 de la carne entonces si de los grupos de los cereales de las semillas granos enteros todo eso es muy importante y después hay otras cosas que se pueden consumir como tofu que eso ya es más del mundo del veganismo al cual yo no me dedico yo trabajo con licenciadas en nutrición y una de ellas hace especialmente este tipo de alimentación porque en general es conveniente que lo vea una licenciada que esté además especializada en el tema como que es un mundo aparte sí sí ¿qué alimentos hablaste reciente hago la última pregunta por una falta de tiempo pero qué alimentos son buenos para los músculos porque yo por ejemplo tomo un ejemplo mío para por ahí a la gente le ha pasado cuando abrieron para ir a correr hace dos meses un mes y medio yo empecé a ir a correr y ya corrí los tres primeros días y me lesioné porque venía de 90 días sin correr ¿cuáles son esos alimentos que ayudan a que el músculo esté firme? bueno justamente la clara de huevo el pescado el pescado es buenísimo y los lácteos en general eso ayuda muchísimo pero en general lo que más ayuda es una alimentación variada porque no solamente la proteína sino también las vitaminas que necesitamos para que las proteínas hagan su función que es construir fibra muscular entonces ahí está el magnesio por ejemplo en las verduras de hoja verde oscura el potasio que también está en las verduras las vitaminas también son necesarias porque son cofactores para la síntesis de proteínas por ejemplo la vitamina C que simplemente se alcanza consumiendo uno o dos cítricos por día no se falta necesariamente tomar vitaminas aporte externo para una persona que consume frutas y verduras es suficiente así que la respuesta es alimentación variada pero con un aporte mayor de proteínas provenientes de la clara de huevo los pescados carnes rojas magras también puede ser pero básicamente si no quisiera pensar en músculo piensa generalmente en pescado clara de huevo y todo lo demás ¿no? Doctora Juliana Mosiulski ¿cómo hace para encontrarte la gente? En redes estás muy fuerte así que contale un poquito por si alguien quiere conectarse Bueno yo estoy en Instagram como arroba doctora Juliana y ahí hago comentarios posteos sobre endocrinología alimentación obesidad me gusta mucho interactuar con la gente y soy la jefa de nutrición del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires así que atiendo y veo personas con obesidad enfermedad cardiovascular y bueno y me encanta tener la oportunidad de conversar con vos y con con el público para que podamos aportar estrategias para estar cada día más sano Totalmente Juliana te mando un beso muchas gracias y no faltará oportunidad nos encontramos y en cualquier momento hacemos un vivo en Instagram ¿sí? Con mucho gusto va a ser un placer bueno buenas tardes a todos y estamos en contacto entonces Totalmente gracias doctora Beso grande chau 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 La doctora Juliana Mosiulski endocrinóloga Bueno tenemos que hacer Rodrigo ¿estás en línea? Sí Macu acá estoy Tenemos el cierre con Ingot también y tenemos que hacer el sorteo de las sábanas agradecerle a Diego Ruso el presidente de Casa Blanca que nos está regalando sábanas había que participar y había que llegar había que contactarme a mí en arroba mazucamacu en Instagram y atención a partir de ahora se lo dejo a Rodrigo ¿cómo es Rodrigo el tema? Así es Macu tenían que cliquear o comentar la foto que postaste de Casa Blanca en Instagram y de ahí sacamos dos ganadores que cuando quieran las nombro Bueno tenemos el redoblante agradezco a Javier Martínez el otro día pedió un redoblante tremendo no sé si mi productor habrá pedido un redoblante pero me parece que no así que antes para darle un poquito de tiempo le agradezco a Javier en su operación técnica del día de hoy y todos los detalles que siempre nos hace para que este programa salga muy bien hoy ha salido muy lindo y a Cristian Dattola nuestro productor general y productor comercial también así que le mando un saludo a Cris que es un capo trabajando a Marina que ahora mismo va a hacer el cierre de INGOT ¿no Marina? Muy bien en estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿dónde guardás tus valores? Yo te recomiendo INGOT la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importantes de la región conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Y antes de los ganadores preguntarte por la Champions Rodrigo Sí, Macu volvió ayer 7 de agosto afuera el Real Madrid afuera la Juventus Manchester City y Lyon pasan a cuartos de final y se van a estar enfrentando entre sí instancia en la que ya está en Atlético de Madrid Leipzig Atalanta y Paris Saint-Germain y hoy cierran los octavos Barcelona enfrentando al Napoli veremos si puede aguantar el resultado bueno ponerse aumentar un poco la ventaja y bueno la sorpresa Barcelona-Napoli salieron Barcelona-Napoli en Napoli salieron 1-1 ¿no? Ese lo vi porque fue uno de los últimos partidos antes de la cuarentena o en el medio de la cuarentena casi acá o al principio Claro empataron empataron 1-1 en Italia por eso la ventaja del gol de visitante que la tiene el conjunto español y bueno Bayern Múnich Chelsea que pareciera ya estar terminada esa serie 3-0 ganó el equipo alemán en Inglaterra un milagro necesita el conjunto inglés dos bloopers del Varese el defensor del Real Madrid ayer para perder con el con el con el Manchester City Rafael Varane el francés los errores horrores diría defensivos del Real Madrid lo dejaron afuera señoras y señores estos son los ganadores de ¿cuántos juegos de sábanas tenemos? ¿uno o dos? dos juegos de sábanas repartidos en dos ganadoras perfecto gracias Casablanca me encanta una de las grandes textiles de la Argentina un honor que nos estén auspiciando acá ¿quiénes son los ganadores? ¡Va! bueno más de los ganadores entonces son Malvina la rompió Javier para 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 la rompió Javier con ese redoblante batido ¿no? tremendo ¿quiénes son los ganadores? ahora sí Malvina Ibarra y Andrea Lorice las ganadoras repito Malvina Ibarra y Andrea Lorice felicitaciones para ellas y en breve nos vamos a estar comunicando qué bueno gracias por participar aquellos que quieran hacerlo aquellas que quieran hacerlo arroba mazucamacu que es mi instagram a partir del miércoles ponemos una foto de lindas sábanas de Casablanca aquellos que se sumen tienen que seguir a Casablanca invita amigos amigas vecinas que se yo todos y métanse en ese sorteo sigan a Casablanca síganme a mí y tenemos el sorteo el próximo sábado gracias Marina gracias a vos Macu un beso a Rodrigo y a toda la gente que siempre nos escucha y buena semana muchísimas gracias excelente locutora Javier Martínez en la operación técnica muchísimas no de nada muchísimas gracias Javier gracias Rodrigo a vos gracias Macu saludo para Javier Marina Cristian ni dos oyentes no te estoy diciendo el apellido entonces no te van a conocer a mí me gustan esos programas que dicen hola qué tal Rodrigo Cataño hola qué tal Guillermo Mazuca era muy evidente para que la gente sepa quiénes son pero bueno ahí está gracias Rodrigo Cataño gracias a todos gracias Cristian Dátola gracias a la radio a Ecomedios nos volvemos a encontrar el próximo sábado de 13 a 15 con más La Barra chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios